Música Andrea Legarreta pide donadores de sangre para Memo del Bosque. El productor de televisión se encuentra en delicado estado de salud tras contraer una infección. Música Este jueves se conoció un poco más sobre el delicado estado de salud de Memo del Bosque. Música Al parecer, contrajo una infección que ha bajado sus defensas severamente. Por ello, diferentes artistas, entre ellos Andrea Legarreta, han solicitado donadores de sangre para el productor. Música Con un mensaje en su cuenta Instagram, la presentadora del programa hoy invitó a sus seguidores a prestar ayuda del bosque. Música Pero se necesitan donadores de sangre de cualquier tipo o plaquetas. Por favor quienes sean candidatos, vayan al hospital ABS de observatorio en CDMX, escribió la actriz. Música Sin embargo, contrajo una infección al momento de colocarle el catéter, según comentó su amigo Jorge Van Rangtkin. Música La primera quimio duró 9 horas. Pesada. Los efectos que ya conocía y sabía que pasan. Aquí estamos. Al rato, en la tarde viene la segunda quimio, a seguir avanzando en esta lucha. Confesó el director de televisión el pasado 2 de diciembre en un video. En su cuenta Instagram. Música Además, la enfermedad de Memo del Bosque lo ha obligado a permanecer aislado para evitar que su cuadro empeore. Música Así lo hizo saber en su cuenta Instagram el pasado 27 de noviembre mis amores que me visitaron ayer antes de aislarme 25 días más. Música A luchar fuerte por ellos y sanar completo por regalo de Dios, comentó en referencia a una visita de sus hijos. Música Su esposa, Varike Andrade, y sus niños se mantienen cerca de Memo para darle sus energías y atenciones. Música Gracias, muchas gracias a todos los que están levantando una oración por arroba Memo del Bosque. A todos los que están donando su sangre para él, solo puedo decir gracias. Porque estar en. Las buenas y en las malas es amar sin condiciones, es amor que no cambia y que resiste las peores tormentas. Sostuvo Varike en su cuenta e Instagram. Música Apoyo para Memo del Bosque. Numerosos artistas le han mostrado su apoyo con palabras de ánimo como las que tuvo Andrea Legarreta en su publicación. Música No están solos. Orando por ustedes arroba Memo del Bosque barroba Vica guión bajo Tica y familia, expresó la animadora. Música Marjorie de Sousa también le hizo llegar unas palabras de aliento. Dale MMO con todo. Tú eres un guerrero. Música Dios está ahí curándote, llenándote de mucha fuerza, fe. Música 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 Música